Fasicam quiere informarles que próximamente se realizarán unas jornadas técnicas sobre atención a personas con discapacidad intelectual o en una situación de riesgo o de exclusión social. El título es el que aparece en pantalla. Saben que la unión hace la fuerza. El objetivo es adaptarnos a las personas con dificultades o en riesgo de exclusión social, cubrir sus necesidades e influir en la sociedad para conseguir una integración. Será el jueves 24 de mayo de 9 menos cuarto a 2. Habrán ponencias, etc. Lo mejor es que vean el programa que saldrá para que puedan leerlo. Será en la dirección que aparece en pantalla. Nos vemos ahí. Saludos.